Estamos organizando una capacitación, un taller que vamos a dictar, en donde invitamos a todos los hoteles que quieran sumarse, es referido a turismo de reuniones y eventos deportivos, entonces los invitamos a que se sumen, que se inscriban, va a ser dictado para el personal de establecimiento, la importancia del trato que merece este tipo de turismo, que es diferenciado completamente al turismo tradicional que estamos acostumbrados, y las ventajas que tiene, bueno, entre otras cosas. Se les va a entregar un material a cada uno, es bastante didáctico, no es muy extenso, y nosotros nos acomodamos al horario que el establecimiento le parezca que es el mejor para ellos. Así que bueno, nosotros nos vamos a estar a partir de la semana que viene, a partir del lunes, vamos a estar invitándolos a todos para que se inscriban, y bueno, nos coordinamos el horario en conjunto. ¿Dónde van a estar haciendo las inscripciones? Las inscripciones las pueden realizar vía telefónica al 421-624, interno 114, y bueno, ahí coordinamos en conjunto los horarios. ¿Esto es destinado a personas de todas las edades? De todas las edades y todo el personal, puede incluir mucamas, mozos, personal de mantenimiento, recepcionistas, es toda la planta de su establecimiento que quieran sumarse a esta capacitación pueden hacerlo. ¿Cómo surgió la idea? La idea surgió del crecimiento que está teniendo la ciudad en este segmento, entonces nos parece que es muy importante empezar a profesionalizarnos para recibir a este público que tiene necesidades muy particulares y diferenciadas al turismo tradicional. ¿Es la primera vez que se hace? Es la primera vez que se va a realizar. ¿En un costo? Es sin costo, y bueno, como dije antes, nos vamos a adecuar a las necesidades de cada hotel para que todos lo puedan hacer.